hola amigos de su canal nicaragüense como están espero que estén súper bien saludos a toda esa gente que está aquí viendo este su canal donde a diario pues te llevamos vídeos de todos lados y bueno como ustedes pueden ver en este vídeo porque estoy presentando esta comida deliciosa nicaragüense como son los tacos de carne y el fresco de linaza y bueno les hago este vídeo por muchas razones aquí hay un joven un joven que me sorprendió ese que también lo de camisa blanca mis amigos yo me vine a probar unas ricas y deliciosas comidas típicas nicaragüenses y ustedes dirán que tiene que tiene este lugar de extraordinario es un lugar único único para comenzar tienen todos los platillos nicaragüenses pero antes antes de iniciar antes de iniciar y va y brindarle la información felicito este joven con este emprendimiento que es un ejemplo para miles y miles de nicaragüenses quiero enviar saludos a marlín sandoval a marlín sandoval que bueno respondió una pregunta acerca de un edificio que tenemos nosotros en managua ella contestó el edificio se llama banco central también mandó saludos a gregorio franco gregorio franco que siempre está pendiente de estos vídeos y bueno dice que si las cosas también en nicaragua porque muchos se van bueno ese comentario es muy bueno hay gente que se va a otros países porque lógicamente el salario es mayor es una respuesta súper simple sólo en panamá tenemos un salario mínimo de 400 a 500 dólares y muchos nicaragüenses pues pueden ganar mucho más ya no lo hemos en eeuu pero así como se gana se gasta saludos mi amigo saludos amigos siempre hagan su comentario tenemos alberto meléndez copa en la viaja ya bueno no sabría decirles no sabría decirle albertito pero saludos vamos a investigar un poco saludos a maría los hadas que también nos deja un mensajito bonito y bueno sobre lo que pasó en eeuu esta empresa amazon como ha despedido más de 18 mil 18 mil empleados la cosa no está fácil viajar a los eeuu ahorita y bueno en este vídeo amigo este vídeo quiero arrancarlo saludando a todas las personas porque soy muy agradecido con los suscriptores como también dice que deberían de copiar la higiene de otros países claro que sí claro que sí mi amigo tenemos que aprender de todos nunca se deja de aprender aún en lo secular en lo profesional en todos los sentidos quiero saludar a alberto melín de vean este recorrido vean este recorrido ustedes dirán porque estoy mostrando este vídeo y estoy saludando quiero saludar aprovechar que ustedes vean este ambiente después le entramos en fuerte a lo que el vídeo en este lugar saludos a todos mis amigos saludos a maría los hadas que siempre está atenta siempre deja muchos comentarios y eso me alegra muchísimo saludos maría saludos también a ulises día magdalena garita también bendiciones dicen que la música de fondo de este canal les encanta muchísimo carlos alberto reyes que bueno mi amigo salía saludos a maría ahora también mi amado país nicaragua donde hay muchos lugares turísticos bellos y baja nicaragua quedarse encantado así esto el que llega a nicaragua está encantado vean en este vídeo que ustedes están viendo pues realmente no es de nicaragua pero tan y tampoco pues el negocio que ustedes vieron al inicio de ese nicaragua pero si les quiero decir que el chaval o el muchacho aunque estaba ahí sigue 100% única 100% nicaragüense y eso es lo que me encantó de este joven ubicado aquí en las cinco de mayo mis amigos cinco de mayo fue un lugar donde la gente me decía no te metas ni loco no te metas en ni loco en este sector de las cinco de mayo y bueno les dije no 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 nada que ver yo tengo que ir a conocer ese lugar porque de repente me dijeron que era peligroso que se armaban balaceras y bueno que era muy difícil andar en este lugar sinceramente es muy tranquilo muy agradable sus calles bastante limpia bien organizada y aquí pues yo me encontré vean ustedes parece una especie de mercadito y es aquí donde se encuentran las verduras los plátanos bien pero bien económico el centro de panamá es súper caro y bueno les quiero decir algo este joven emprendió en panamá hace ya más de 15 años él me dijo que había venido a panamá yo le dije ando buscando comida nica comida 100% nicaragüense comida pinolera mis amigos y una tremenda sorpresa me llevé yo en su restaurante en su comedor mis amigos 15 años 15 años es un punto de referencia en las cinco de mayo donde todos los nicas muchos me decían muchos nicas están en panamá claro que sí mis amigos claro que sí y bueno este es un punto un lugar un restaurante donde los nicaragüenses se pueden reunir y pueden disfrutar de todas las comidas 100% pinolera saludo a este joven que bueno que bueno que el nicaragüense emprendimiento y emprende que hace emprendimientos no se quedan bueno también otros emprendimientos de otros nicaragüenses que venden comida que venden refresco que venden chicha y hasta se ganan hasta 100 dólares mis amigos 100 dolaritos diario diario mis amigos ya 100 dólares ya te cambia navidad todos los días imagínense usted 50 dólares aquí tengo a platico conversé con un amigo panameño porque si mis amigos somos muy queridos los nicaragüenses por los panameños nos quieren bastante y yo estuve conversando con muchas personas que me decían que el nicaragüenses trabajadores luchador me hablan de gente que atrás que ha llegado a nicaragua y aquí está aquí está el negocio ven ustedes a panamá y son buenísimos nuestros hermanos nicaragüenses en la construcción en la electricidad en la mecánica en toda la área y no nos quedamos atrás tampoco en el emprendimiento de las comidas vean ustedes ahí está el vigorón el chancho con yuca el gallo pinto 100% nica 100% nicaragüense mis amigos vean ustedes ahí tenemos los platillos que rico que delicioso aquí si se venden también las ricas y deliciosas enchiladas enchiladas la sopa de res el maduro frito mis amigos que rico que sabroso que delicioso esto yo no me lo iba a perder en la 5 de mayo de lona catamales lona catamales y lo bueno que se encuentran a excelente precio bueno felicito a este joven felicito este joven felicito este negocio y yo les voy a poner la dirección para que ustedes conozcan este lugar y se deleiten a mí no me entra la comida del extranjero sinceramente no me olvido nunca de la comida nicaragüense sufrí mucho no estar comiendo la comida nicaragüense saludos pues amigos aquí me despido en este vídeo espero que te guste espero que le des like espero que lo comparta y felicitemos a nuestro paisano en panamá en las 5 de mayo mis amigos comparta este vídeo de le like suscríbase y nos vemos hasta un próximo vídeo desde este su canal su único canal el original su canal nicaragüense